Jeje, ahora que vamos a hacer, un poco de raga, si, tiremos raga por favor Si, acomodalo Nada más, nada más, que un raga tí, pum Nada más, nada más, que un raga tí, pum Nada más, nada más, que un raga tí, pum Nada más, nada más, que un raga tí, pum Y lo que sea muy suido, tanto sin grito, tu menos voy Vivo, sabrosura, vacilo, al mejor costor Que paga con tu risa, si se tola rica y caricia, para la desacción, el diosol Muchas personas no te irán, inconsciente, todas no se cuentan, que rimo en la venta Tu lili, tu mente, con amor adecuado, mis pasos con abrigo, sincero, ya se fueron los culeros Nada de violencia, conce a tu ser, de los primeritos que deben entender Si, nadie te quiere irme, no te escucha, preparate y lucha con educación Nada más, nada más, que un raga tí, pum Bueno, gangesistas, andes, traigo el poder de ya Rastafari No me podrán detener, ni los dragones, porque me los comí y estupo fuego a la ley No me confrontes, yo robé en esta madre, propagando la palabra del rey, del rey Previniéndote que por la velocidad del Babylon Busch, tú, 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 te estrelles No te dejes ir, no te dejes ir, eso le beso, si se maquita lo viene a decir Tu apariencia no debe ser comprada como un souvenir No te cuesta, no quiero que seas un lili, vi Con un poco justa, con un poco justa, vengo produciendo una placa dupla Soli, placa dupla, soli, placa dupla Ha sido la grabuvilla del Espíritu Federal Que no tengamos cocos, ni palmeras, ni chicas, ni bikinis, ni una playa El reggae al events son e Y lo que más nos raya Y a surfaces de los 14 el cuerpo estalla Nada más, nada más, que un ragatín 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 Solo es con quién, con quién divertirse Con quién divertirse, con quién vibrar Y si es sanamente el segundo consejo Tercer buen consejo, no te hagas pendejo Rentele a tu madre y no la hagas infeliz Si no seas un motivo de un lloro continuo Que nuble su alma enfermando sus tres Y así es la vida, andes regalado Ragatín, pum, nada más, todo más, que un ragatín Ragatín, pum, 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 mami Ragatín, pum, 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 mami Ragatín, pum, 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 mami Ragatín, pum, 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 mami Oye, que buen raga Salió bien, ¿verdad? Una más, vámonos Ragatín, pum, 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 pum